Hola, yo soy Leticia Geva, represento una organización que se llama Codo a Codo. Estamos muy contentos de hoy, en este espacio verde de la cancha Zabalé, que esté Veranos Artes. Es muy importante para la zona sur, porque acá estamos todos juntos. Es como un trabajo conjunto de todos. Mucha gente tuvo la oportunidad de poner su cantina, cosas que venden. Hay mucha gente que se rebusca. Y bueno, a mí me parece un lugar espectacular y que estuvo abandonado mucho tiempo. Y hoy le demostramos que la cancha se puede hacer para muchas cosas. Estoy muy emocionada de ver tanta gente como está viniendo con su rococera, con su mate. Y la alegría de la gente, que hace mucho tiempo de la pandemia y todo eso, nos hemos tenido esta alegría que hoy tenemos en el barrio Zabalé. Acá hay mucha gente que se merece hoy como esta gran fiesta que tenemos. La verdad que muy orgullosa de mi barrio y de la gente. Y gracias a toda la organización que se vino haciendo, como el Zoom de Villa María y toda la gente de Veranos Artes. Y gracias a todos.